¿Ve un gobierno actual que no trabaja en lo que es la cuestión laboral y que tampoco una por un encuentro político? Diría que las dos cosas son la... Acabo de hablar del endeudamiento fenomenal, son 190.000 millones... 180.000, perdón, millones de dólares adicionales desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy a la deuda interna que teníamos y a la deuda externa que estábamos pagando. Pero también debo decir que no tomaron ninguna medida desde el ángulo de que defendamos primero el trabajo argentino, que es lo que mantiene a Nietzsche a una sociedad, lo que mantiene a una sociedad viva. Ninguna medida. Todas las medidas se tomaron desde una actitud ideológica, de supuesta ortodoxia económica, donde el ideologismo de ellos ha sido mucho más fuerte de los ideologismos que conocimos en la Argentina, que generalmente son de izquierda, o el mismo ideologismo del que se lo ha acusado al gobierno anterior. Este ha sido mucho más fuerte. La mirada es tan ideológica que la realidad no les ha hecho cambiar nunca el proyecto económico. Cada vez es peor, cada vez es peor, y sin embargo, fíjense, se trazaron una meta de tarifas, absurda, de tarifas para el gas, para la luz, para el agua, se la trazaron en diciembre del 2015. Inventaron la emergencia energética, y a raíz de ahí empezaron a crecer y crecer en dólares. Ellos imaginarían seguramente un país que iba a crecer. El país le ocurrió todo lo contrario, se fue para atrás y para atrás, en todo sentido. Decreció. ¿Qué pasó con las tarifas? Las mantuvieron igual. Eso indica qué defiende este gobierno. Bueno, ese tipo de cosas son las que queremos definirlas de otra manera. Por eso digo, primero, el trabajo argentino como prioridad, como filtro. Ninguna medida que uno tome debe perjudicar eso. Y inmediatamente, y junto con eso, tener en cuenta que uno gobierna sobre una comunidad a la que se ha intentado dividir de muchísimas maneras y a la que no hay que intentar dividir de ninguna manera, hay que intentar unir. ¿Qué tipo de ideología puede llegar a ser una que precisamente tenga este rumbo económico? O sea, yo sinceramente conozco sistemas más que ideologías, porque favorecer al capital financiero, o sea, desalentar las inversiones, desindustrializar el país, llevar la economía a una dolarización donde todo movimiento de la moneda extranjera se traslada a precios. Eso no es una ideología, eso es eso. No es un sistema de cómo gobernar y para quién gobernar. Las ideologías llevan a gobernar para alguien. Estamos hablando de lo mismo. Es la mirada neoliberal que hoy está absolutamente asociada a la mirada financiera. A la financierización, como se dice, de la economía mundial. En algunos países no es tan fácil la financierización. Existe, pero no es tan fácil porque tienen posibilidades de defensa de lo propio, de lo nacional, de su trabajo, etc. a pesar de que está en discusión. Por ejemplo, en Francia está en discusión la ley laboral. No la van a poder poner, aparentemente. Bueno, acá también están en discusión cuestiones fundamentales. Por ejemplo, las conquistas salariales y las conquistas sociales en general. Los derechos, los viejos y nuevos derechos están en discusión desde el neoliberalismo. Y está en discusión también, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Que lo quieren plantear en todo el mundo y en la Argentina lo quieren imponer. Y no lo van a poder imponer. Pero es una exigencia del fondo. Y es una exigencia del capital financiero internacional. Piensen solamente que acá existió, desde la época de Dualde, una medida que limitaba, digamos, a un mínimo de un año. Al revés, les ponía un mínimo de un año a los capitales golondrinas que entraban. Tenían que estar por lo menos un año en el país. Y en un año se corre el riesgo de ganar o perder en dólares. Pero al quitar eso, el gobierno de Macri, pueden estar 15 días, un mes, entrar y salir en cuanto pueden. Y por eso tener esos golpes sobre el dólar que hemos vivido. Y siempre una tasa rentable, lo que se llama el carry trade o bicicleta financiera. Eso es someter toda la economía real, todos los vaivenes de la actividad económica, los vaivenes del PBI, los vaivenes de las pymes, los vaivenes del comercio, los vaivenes del empleo, los vaivenes del salario, a que entre nos salgan un grupo de poderosos de corto plazo. ¿No es cierto? Y a eso se le llama el mercado. Y salir a los mercados no era salir, como todos suponíamos, a vender, a vender bienes, servicios, etc., tecnología, adquirir tecnología. No, era salir a endeudarse.